hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet estamos a horas de que inicie la actividad en el gran premio de brasil o mejor dicho de san pablo la realidad es que vamos a estar detallando qué información hay antes de que inicie la actividad en pista pero te invito a suscribirte al canal si no lo estás dejamos un like y activa esa campanita y ya nos metemos de lleno con lo que por ahí es lo más importante el fin de semana que es la carrera sprint sabemos que no en cuanto a que es lo más importante o que es el tema de lo principal sino que lo que más llama la atención de este fin de semana es que hay carrera sprint y que modifica un poquito el trabajo del fin de semana comparado con el resto no bueno en cuanto al tema la carrera sprint hay información de lo que puede llegar a pasar en cuanto a las próximas carreras sprint ya que se habló un poquito este día jueves viernes en cuanto a la posibilidad de que liberty está estudiando que el sprint se modifique para la próxima temporada vamos a estar detallando un poquito porque al parecer quieren seguir por lo que se analiza la filosofía del moto gp bueno ahora lo vamos a estar detallando en cuanto al tema de las carreras sprint recordemos que va a haber seis para la próxima temporada el doble de carreras sprint y además tenemos más carreras es un calendario de 24 carreras que vamos a tener la temporada que viene más tres carreras sprint que en total el kilometraje te sumarían una carrera más bueno en cuanto a esto la falta de riesgo lo que se ha criticado no hay varios pilotos y equipos lo han criticado que no vale la pena arriesgar por querer ganar una posición más que te da sólo un punto cuando podés perder muchos puestos y largar último el día domingo bueno ahí es donde se fijan los cambios como el moto gp hace que habrá sprint en 2023 y la clasificación del día viernes va a determinar tanto la parrilla de el día sábado de la sprint pero también la del día domingo a qué se refiere esto que lo que están poniendo sobre la mesa es que si tenés una carrera complicada el día sábado vas a seguir largando de tu posición no vas a tener ese miedo es lo que quieren quitar ese miedo que por ahí tienen los pilotos a que bueno me arriesgo intento pasar una posición pero si no me sale me voy al fondo bueno acá si arriesgas y quieres ganar una posición lo que están demostrando es que tienes mucho para ganar y poco para perder hay que ver el sistema de puntos de se mantiene igual pero estarías tratando de sumar un puntito más o dos puntitos más arriesgando un poquito más sabiendo que si te va mal el día domingo largas de esa posición algo interesante algo que por ahí no creo que cambie tanto el panorama pero la realidad es que comparado con lo que tenemos cambia un poquito y les da a los pilotos el tema de esa posibilidad de no preocuparse no por si las cosas salen mal bueno realmente es interesante es lo que se baraja la realidad es que creo que son bastantes carreras sprint ya se han quejado bastante los pilotos que no suma nada al espectáculo por eso bueno es lo que trata tanto de modificar liberty y es la posibilidad que hay también hay otras posibilidades que están evaluando pero esta es la que se ha hablado hasta este momento veremos al parecer podemos tener carrera sprint se espera un fin de semana que pueda haber lluvia que puede tener un factor más pero sin dudas en cuanto a la carrera sprint saben que no está convenciendo del todo ni a los pilotos ni a los equipos ni a los fanáticos tampoco y quieren agregar un poquito más de emoción veremos la realidad es que la cual y va a ser el día viernes así que aguantará full hoy activen esa campanita suscríbanse que van a estar todos los resúmenes y toda la información de el fin de semana a medida que vaya saliendo en cuanto al próximo tema me voy a hablar de pierre gas lee piloto está contra las cuerdas como ya lo hemos detallado y está avergonzado dice estar tan cerca de una sanción pierre gas lee tiene después 10 puntos en el carnet de 12 lo que si le dan dos puntos más prácticamente tendría un van de una carrera y sabemos que estos puntos no se van a empezar a vencer hasta mayo de la próxima temporada va a tener que iniciar incluso su carrera con al pin que recordemos que cambia para el pin para la próxima temporada y las primeras carreras con el pin la va a correr estando al borde de una suspensión así que en cuanto esto habló pierre gas lee pidió la fía que revea lo que es el sistema de sanciones la realidad es que gas lee no creo que haya hecho sanciones graves como para estar a un punto de perderse a dos puntos de perderse una carrera ya hemos detallado lo de la grúa que me pareció más culpa de la fía que tener la culpa gas lee por lo cual le cayeron dos puntos también entonces bueno hay cosas que hay para analizar él dice que no va a cambiar la forma en la que está compitiendo y que realmente sería una pena mirar una carrera desde la televisión así que en cuanto a todo esto habló un poquito el piloto galo y dijo lo siguiente no voy a mentir es una situación muy desagradable y bastante delicada en algunos casos me siento bastante avergonzado de estar en una situación de quedarme fuera de una carrera después de la temporada que he hecho no me he sentido particularmente peligroso durante los últimos 12 meses definitivamente sería una sanción muy desagradable y quiero acabar lo mejor posible mi etapa con alfa tauri y quiero hacer todas las carreras en 2023 para tener todas las oportunidades para rendir con el pin hay mucho en juego y podría cambiar con un coche increíble no me podría permitir el riesgo de perderme una carrera y acabar con mis opciones es una situación muy complicada hemos hablado con la fia para encontrar una solución ya que las formas en las que están inscritas las reglas hacen que éstas sean muy estrictas para los pilotos espero que hablemos más y podamos evitar que la próxima vez alguien esté en una situación extraña de perderse una carrera no puedo evitar entrar en 2023 con ese riesgo rondándome en la cabeza palabras de gas lee y mucho más no hay que aclarar no clarito no el tema de que es peligroso para él no porque se puede perder una carrera tampoco me parece que haya manejado de manera o con una conducción muy peligrosa para los demás ya lo hemos detallado a eso son sanciones que se fueron sumando la realidad es que hay cosas que inclusive que por límites de pista por el tema de por ejemplo no devolver la posición con la ancestral que nunca nunca le avisaron bueno la cosa de la grúa que ya lo hemos detallado muchas cosas que se sumaron y que hoy a gas lee lo tienen al borde en cuanto a la próxima temporada y si quiere arrancar de la mejor manera con el pin y al parecer están charlando con la fía para ver si le pueden encontrar una solución y si esto realmente se va a revisar es una de las cosas más que tiene que revisar en el reglamento de la fía reglamento deportivo técnico reglamento económico muchas cosas que hay para cambiar la fórmula 1 y como ya lo hemos dicho hay que deshacerse de esos reglamentos y hacer reglamentos nuevos en la máxima categoría porque se han ido reescribiendo sobre la marcha y son reglamento que se han ido actualizando solamente es la realidad gente cierro por acá con este tema y me hablar un poquito de fernando alonso ya que habló el piloto asturiano sobre su etapa con alpin y también es optimista en cuanto a lo que se espera para aston martin ahora vamos a estar analizando qué fue lo que dijo pero realmente dijo aston martin está aquí para ganar el campeonato en 2023 y 2024 bueno arrancó la lonzoneta la verdad que en cuanto al tema del plan ahora es la misión la realidad que está muy ambicioso me parece el plan de aston martin viendo dónde está sería una locura no ver aston martin ahí arriba en 2023 yo me lo espero más que nada si da un salto metido ahí en la zona media con maglaren y alpin no lo espero peleando arriba bienvenido sea si así es obviamente ver alonso un aston martin peleando y sería una locura en 2023 y lo que todos queremos ver a más equipos peleando de arriba la realidad es que ha demostrado cosas interesantes esta temporada aston martin trabajando para la próxima la realidad es que fueron de los primeros en abandonar el proyecto de la mdr 22 al cual alonso se va a subir este año porque se va a subir cuando termine la carrera de budabi que los test que son un par de días después ahí es donde se va a subir y va a probar por primera vez todo pero también quiere terminar de buena manera y dándolo todo con alpin como lo está haciendo así que en cuanto a todo esto habló un poquito el piloto asturiano y dijo lo siguiente creo que aston martin no está aquí para hacer cuarto quinto sexto en el campeonato está aquí para ganar el mundial y vamos a intentar hacerlo en 2023 o 2024 ver la bandera cuadros no ha ocurrido tantas veces como hubiera deseado y si acabamos aquí y en brasil y en abu dhabi finalizaremos de buena forma el objetivo es maximizar los días que tienes en el circuito de interlagos es diferente a cualquier otro circuito del calendario debes concentrarte aquí pero también estás haciendo progresos para el futuro el año pasado no estaba rindiendo mi mejor nivel tuve que afrontar algunos desafíos pero este estado muy cerca de ese 100% por eso estas dos temporadas las recordaré por la oportunidad que me han dado es importante porque el coche será muy diferente el año que viene para todos en términos de comodidad el volante los botones creo que cambiará mucho y será bueno tener un día en el monoplaza por supuesto echaré de menos a fetel llevamos muchos años juntos en la fórmula 1 así que ha sido como en mi día a día aquí siempre estaré ligado a sebastián palabras del asturiano hablando un poquito no de que el objetivo es ir a pelear por el mundial no estamos para estar quinto sexto o cuarto en el campeonato que es la razón por la que se fue al pin él creía que al pin tenía que abandonar temprano ya este auto y empezar a trabajar un auto nuevo para 2023 porque el objetivo era la pelear y ellos buscaban una evolución ir avanzando y creía que lo que podía acertar con el pin es máximo un cuarto puesto que no creía que el auto 2023 de al pin va a poder desafiar a la punta porque va a ser una evolución y no había nada revolucionario bueno aston martin como dijimos cambia completamente se espera para 2023 y ahí es donde apuntaba alonso algo completamente distinto y que por ahí tiene la tecla y te pueda dar ese extra la realidad es que la inversión que en aston martin el tema del equipo que han formado bueno ya lo hemos detallado a todo una vez que hicimos un vídeo hace un par de meses en cuanto a todo lo que traía el proyecto aston martin ya que se sumaba alonso y que realmente si se ponía todo bien en su lugar y si se daban todas las cosas realmente puede ser un proyecto bastante ambicioso veremos en cuanto al tema del nivel sin dudas ha rendido en un nivel impresionante esta temporada fernando estas dos temporadas sobre todo en esta segunda temporada lo ha hecho de manera increíble a lo primero recordemos cómo le costó el inicio de temporada sobre todo la adaptación no de separate que venía y bueno habla de lo que se espera con aston martin en esos test sobre todo de abu dhabi en ir conociendo ya cómo trabaja el equipo de ir adaptándose que realmente le va a servir mucho no esos dos días de prueba o ese día de prueba que va a tener previo a que cierre la temporada y que tenga que reencontrarse recién con el auto en los test en febrero así que sin dudas muchas cosas para tener en cuenta y por último también se despidió obviamente de sebastián bettel con quien han compartido muchísimo la máxima categoría y nos han dado uno de los mejores campeonatos de la máxima categoría a mi parecer una de las mejores batallas por un campeonato con esa definición tan dramática en brasil gente cierro por acá con este vídeo déjenme los comentarios opinan de todo lo que analizamos que esperan para este fin de semana también en el gran premio de brasil no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejaron un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo podéis seguirme las redes sociales tanto internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós